¿Qué está pasando? ¡Ya era hora, diría yo! Oye, ¿me perdí de algo? ¿Qué? Espera, ¿no viste eso? ¿Ver qué? ¡Piso! ¡Bien! ¡BEN! 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 ¡Julie! ¡No! Esta no es mi noche. ¡Ah! Esto no tiene sentido. ¿Por qué me atacan juegos mecánicos? ¿Y por qué capturo a Julie? ¡Bájame ahora! No le puedo dar una descarga. Puedo lastimar a Julie. Entonces, intentaré el acercamiento indirecto. ¡No! ¡¡Gal! ¡Gal! ¡No! ¡No!